El torneo Gritada México Apertura 2021 dio inicio y el campeón entra en escena. La máquina cementera después de 23 años sin título, por fin rompieron esa sequía y acaban también de ganar el campeón de campeones. Pero llegan a la jornada 1 con 8 bajas importantísimas. Pero esto no es impedimento para que Juan Reynoso no pueda jugar bien en la jornada 1, ya que ha sabido jugar con tanto con titulares y suplentes. Por eso lo llaman el ajedrecista, porque ha sabido manejar sus piezas dentro de la cancha y con los suplentes que van a iniciar de titulares, con mucha hambre de fútbol, van a querer llegar con todo en la jornada 1 y querer vencer a su rival en turno, Mazatlán, quien con nuevo técnico, español, experiencia europea, campeón en Sudamérica, querrán llegar a la Azteca y vencer a la campeón y abollar su corona. Pero en la jornada 1 todo puede pasar. Así que esperamos que esta noche sea un encuentro lleno de emociones que nos dejen la piel chinita y que Cruz Azul puede iniciar con el pie derecho el torneo y, ¿por qué no?, soñar con el bicampeonato. Porque los cementeros nos lo merecemos. Así que, amigos míos de la Tribunera, les mando cordial saludo, Paco de Comunidad Azul, nos vemos pronto en la jornada 2 y esperemos que esta noche la máquina, el campeón, inicie con el pie derecho. Saludos.